Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a volver a trabajar con Azure Machine Learning Studio y esta vez vamos a crear un punto de inferencia manejado con AKS, Azure Kubernetes Service, en el cual estaremos usando un modelo en ONNX Format, en formato ONNX. Bien, para poder hacer este tutorial o este vídeo necesitáis tener una cuenta en Azure. Tenemos bastante material sobre Azure Machine Learning Studio en el canal. O sea que en algunas cosas no me voy a detener. Necesitamos una service account creada y también, o sea, primero necesitamos el recurso Azure Machine Learning Studio. De ahí tendréis que tomar una serie de datos. Esto está explicado todo en el canal, cómo se hace crear el recurso. Y luego se necesitará una service principal account con permisos de contributor sobre Azure Machine Learning Studio para poder trabajar con él. Vamos a trabajar con el SDK versión 2 en Python y, bueno, el modelo que vamos a utilizar es un modo que viene de la ONNX Model Zoo, que es algo que ofrece el propio Microsoft, que ya tiene una serie de modelos, digamos, testeados por ellos, en los cuales puedes usarlos para tu conveniencia, para hacer uso. Tienes modelos de tipo computer vision, lenguaje, otros, y, bueno, aquí os da una explicación. Esto os lo pasaré luego para que podáis tomar esto. Como bien sabéis, con ONNX primero podéis entrenar y hacer el fine tuning en Python, luego hacéis la transformación a este formato y una vez que hacéis la transformación lo podéis usar en múltiples entornos de ejecución y con múltiples lenguajes. Uno de los entornos de ejecución que se pueden utilizar es Azure Machine Learning Studio, lo mismo que cualquier otro entorno en el que puedas instalar la librería ONNX Runtime, que en principio, como vais a ver, es una materia de que conozcas cómo se despliega un punto de inferencia en esa tecnología. En principio se podría hacer con cualquiera siempre y cuando conozcas el SDK que se necesita, por ejemplo, para ver TSI o para SageMaker. En principio es posible también, no he visto ejemplos. Esto está basado en un ejemplo de la propia documentación de ONNX, que he tenido que modificar bastante porque estaba con la SDK versión 1. Yo la he pasado a la versión 2, que como os comento en todos estos tutoriales que hice sobre el Machine Learning Studio, es algo que lleva transicionando en los últimos dos años prácticamente, y en un momento dado la versión 1 se va a descatalogar. Por eso no hice nada en versión 1. Versión 2 es la que cambia bastante la forma de utilizarse. Todo lo que tenéis en el canal está en versión 2, o sea que cualquier referencia, si tenéis conocimiento de la versión 1 del SDK, pues bueno, lo mejor que podéis hacer es actualizaros porque dejará de tener variedad pronto. Bien, empezamos. ¿Qué necesitamos para, aparte del, cómo se dice, del recurso creado, tenéis que tomar una serie de datos, la suscripción ID, el resource group y el Azure workspace name, el nombre del workspace, que esto lo podéis encontrar en el dashboard de vuestro recurso, Azure Machine Learning, workspace, mi resource group, el subscription ID, creo que lo sacábamos de aquí, de por acá, exactamente, este es el subscription ID, y luego el workspace name, que en mi caso coincide con el subscription, perdón, con el nombre del grupo. Los dos se llaman de la misma manera. Para hacer autenticación he creado una serie de librerías, unos utilities aquí, me llamo login, y este es el que me va a ayudar a hacer el login. Si os fijáis aquí, lo que yo estoy utilizando es esta credencial, que en principio se la paso por el común parámetro, y esta credencial, en definitiva, es la que estoy tomando por mi default Azure Credential, cuando invoco al default Azure Credential. Esto implica que tienes que tener en un fichero, como se dice, en un fichero de entorno, un parámetro que te apunta al fichero JSON de configuración, bueno, más que al fichero JSON de configuración, a dos parámetros adicionales que te identifican, perdón, son dos variables que te identifican tanto el tenant ID como el nombre, el ID de la service account que vayáis a utilizar. Bien, todo esto, como os digo, está explicado en el canal, si tenéis alguna duda de cómo hacerlo, escribirme en los comentarios del vídeo, y ya os apuntaré hacia el vídeo adecuado para que podáis usarlo. En principio, como os digo, todo el proceso de autenticación yo lo tengo encapsulado en este script de API y luego tengo otra serie de scripts que utilicé en los meses anteriores cuando estuve grabando toda esta serie, como ves, fue cinco meses atrás, pues en la cual me valía para crear recursos, recursos, computer clusters, data sets o bajar data sets al propio fichero, al propio sistema local y luego este es el que hemos creado hacer para hacer el scoring, hacer inference con el modelo ONNX. Bien, lo dicho, tendréis que cargar un... cargamos aquí el entorno con las variables que se necesitan y aquí cargamos simplemente estos tres valores que son para hacer el... Si tenéis las variables que os comento en vuestras variables de entorno, cuando hacéis un default Azure Credentials, esto va a leer que las tenéis en el... en el entorno y será capaz de obtener un token adecuado con los permisos adecuados utilizando el proceso de login que tiene la nube de Azure. Con esto obtengo mi cliente ML, como veis, pues ya me ha tomado la credencia, que esta es la que se obtiene con el proceso de login y apuntando al workspace adecuado. Bien, luego con las siguientes células nos estamos bajando el modelo ONNX, que es un modelo bastante antiguo, un modelo de computer vision que en principio le pasas una cara y te lo mapea a una de siete clases que te expresan la emoción que está representando la cara. Un modelo bastante viejo, pero que está transformado. Si os fijáis en el offset 7, esto tiene que tener como mínimo cuatro años, si no son menos. Y fijaros que es un modelo que viene del CNTK, con la librería CNTK que ya está incluso descontinuada. Pero bueno, esto en cierta manera nos enseña un poco cuál es la potencia del ONNX, que como os comentaba, transformas, o sea, utilizas el Python para entrenar un modelo y una también para hacer el fine tuning o el hyperparameter tuning, lo que tú consideres, hasta que estás conforme con el modelo y una vez que lo has transformado, pues como veis, solo utilizando el... son una... aquí, pues cuando se transformó este modelo, estaría... este sería el offset necesario. Los offset son unos parámetros que te sirven para utilizar el tipo de dato adecuado en los pesos y todo este tipo de... y en los bias de los modelos. Esto es un modelo de Computer Vision, como os decía antes. Y entonces, pues bueno, como veis aquí, aquí estamos bajando el modelo, que lo llaman modelo NNX, y luego una serie de... 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 de datasets con... con test de data, que no los usamos para nada, pero bueno, como baja en definitivo a un target Z, pues eh... eh... viene con todo. Y luego ya, pues queda... queda en un... en una carpeta, que aquí se llama Emotion Fair Plus, y yo lo que me he hecho ha sido tomarme el modelo y copiarlo luego en una única carpeta, en conjunto con el... perdón, con el... con el script de scoring para agilizar luego, para no hacer muy complicado, porque esto va a ser la... la carpeta que luego vamos a subir al Docker, donde se va a hacer la inferencia. aquí... aquí miramos qué versión del SDK tenemos, aquí tomamos el Workspace y lo asignamos a una variable WS, aquí vamos a registrar el modelo, es bastante sencillo registrar un modelo en el Model Registry, como bien sabéis en el Model... en el Model Registry, que aquí creo que ahora lo han renombrado, el modelo lo llaman Model Catalog, tenéis por un lado los... los modelos... perdón, me estoy columpiando... está por un lado el Model Catalog, que es donde tenéis todos los modelos que podéis usar, y aquí en el Model Registry es... el... el registro de modelos que se usa para... para específicamente eso, tener modelos tanto Custom como los que quieras usar para inferencia de los que están disponibles en el modelo Catalog, y aquí se les sigue un... un versionado, algo parecido a lo que hemos hecho con otras tecnologías, y como bien sabéis, pues para tener una organización de tus modelos. Esto es muy similar a lo que hay en otras tecnologías, o como lo que podéis entender, una cosa muy sencilla que conocemos todos, que es el... el Hubin Face Hub. Esto es exactamente lo mismo, lo único que está embebido es una de las partes del... Azure Machine Learning Studio. Esto al final no es más que... digamos, un puntero un puntero que te está, digamos, dando una interfaz de acceso fácil a un blog store que está asociado a tu workspace, que es donde al final se guardan, es donde se serializan físicamente los modelos. Muy bien, aquí ya simplemente hacemos un... una impresión de... de los modelos que tenemos registrados, que como veis, es únicamente uno de momento. Aquí, como os digo, podríais elegir registrar otros modelos, o hacerlo directamente desde aquí, o iros al modelo... al Model Catalog, apuntar a él, a uno de los que tenéis aquí, y registrarlo en vuestro Model Registry para luego poderlo desplegar dentro de un punto manejado. Bien, luego nos creamos el... el script de inferencia que cuando vas a trabajar en un... en un punto manejado, pues tiene que tener un formato especial. Un poquito especial. Yo creo que si habéis estado siguiendo también los vídeos que he estado subiendo sobre Emelflow, os acordaréis de que cuando queríamos cargar un modelo en Emelflow, entonces... un modelo... un modelo custom, bueno, cualquier tipo de modelo, pues había que definir una clase, dentro de la clase había un... un método que se llamaba ContextLoad y otro modelo que se llamaba... Input, si no me acuerdo. No hay... Inferences. Inferences. Aquí... es el mismo concepto exactamente, lo único que... los métodos que tienen que... que estar... mínimamente son el Init y el Run. El Init, en el Init vas a definir todo lo que... lo que necesitas para cargar tu modelo, cargar cualquier cosa que vayas a necesitar para hacer la inferencia, y en el Run será el... el método que se llamará con, como veis aquí, el InputData. como veis aquí, hay dos formas de hacer esto. Aquí puedes bajarte el modelo del Model Registry o, como veis aquí, yo directamente estoy apuntando al modelo y que, como veréis luego, cuando creas el punto de inferencia, lo que haré durante esa creación lo que hace es subir el código, sube parte del código que tienes aquí, el que tú le indicas con... con una variable. Pues lo que... lo que he hecho yo aquí, en vez de bajármelo del registro, eh... que podríamos hacerlo perfectamente, bajar el registro de modelos significa... se hace únicamente con la clase Model y Model Download, entonces te baja este fichero físicamente al... al sitio que esto se va a ejecutar dentro de un Docker Container, en AKS en... en Azure y entonces el Model Download Artifact lo que te hace es bajarte el modelo, este fichero a un... que lo hemos registrado aquí, como veis, en esta parte de aquí, te lo baja a un fichero temporal y... y en la variable modelo lo que... lo que te viene en ese caso, lo que retorna después de hacer el Download es el... 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 en el... en el directorio TMP que... donde... donde van... donde puedes encontrar el modelo. Aquí, eh... únicamente lo que estamos haciendo es crear la... 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 Inference Sessions con el... onnxruntime le pasas el pad de modelo y nada más y luego tienes eh... input name y output name que son las... eh... como se van a llamar la... los parámetros de entrada eh... y de salida bien entonces como veis aquí eh... cuando le pasamos el input data el input data va a venir en un diccionario eh... esto es como normalmente se mandará luego vais a ver abajo como que haremos un ejemplo de inferencia eh... en el diccionario vas... vas a tener un... un atributo que se llama data que va a ser el... eh... la imagen en binario convertida a base 64 y estará en un atributo que se llama data como veis aquí lo que hacemos es cargamos el diccionario que le estamos que le estamos pasando al punto de inferencia tomamos el atributo data y lo pasamos a flowat32 y con eso simplemente le pasamos a la sesión de inferencia y con el input input name data output name va a ser el result como veis aquí eh... bueno, perdón result lo obtenemos de eh... o sea aquí lo estamos asignando a la variable r y luego aquí estamos llamando a estas dos estas otras dos funciones que lo único que me hacen es el post-process está aquí calculándome el softmax y calculándome sacándome de los logics lo pasamos por la función softmax para para calcular las probabilidades y luego tomamos la probabilidad más más alta eh... y le... eh... y tomamos el... exactamente tomamos la probabilidad más alta exactamente aquí las ordenamos con el art soft las estamos ordenando todo lo que lo que es las probabilidades que nos ha retornado después de pasarlo por softmax esto lo retornamos como clases y como veis aquí luego vamos a mapearlo exclusivamente a la clase más eh... probable o sea la que la que tenga más probabilidad será la que retornemos aquí estamos haciendo una llamada en bebida primero hacemos el post-proceso esto nos va a retornar un único una única una única clase que quedará eh... en este caso va a ser el... cuando cuando hagamos este este loop como veis que solo tiene una clase solo eh... que añadiremos al al a este a ver si lo digo a esta lista solo una de la clase que sea la clase que tenga más probabilidad de todas estas que que fueron las que se con las que se entrenó el modelo tenemos en total ocho clases uno, dos, tres sí, ocho clases pero en fin como veis es bastante sencillo el init para cargar el modelo y el run que será el que es el punto de entrada del punto de inferencia y bueno y esto en principio pues es completamente estándar eh... al a la inferencia con el on on x runtime lo único que tenemos aquí son dos procesos de apoyo para mapear o sea para calcular el el soft más de la soft más de los logics y luego mapearlo a la clase adecuada de acuerdo entonces creamos un 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 script de python y luego yo me lo he copiado aquí esto lo hago lo he hecho solo para hacerlo más rápido te creas un directorio para que no te suba todo para ahora veréis el porqué aquí ahora vamos a hacer a ver si porque creo que está me sobra blue point image endpoint name un segundo que me estoy ta 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 environment image exacto esta parte de aquí no nos sirve la vamos a borrar así no lleva confusión esto también aquí vamos a registrar esto tampoco nos esto es crear el endpoint como sabéis y si no lo sabéis os lo explico los endpoints no son más que el un punto de entrada para en el cual puedes tener uno o múltiples deployments el punto de entrada te va a dar la autenticación y digamos la url dentro de la nube asur que a la cual tendrás que apuntar y luego dentro de el endpoint vamos a crear lo que se llama un deployment entonces lo primero que hacemos es crear un el endpoint le damos un nombre aquí le estamos dando aquí le estamos bueno aquí esto está repetido no sé por qué efectivamente bueno lo podéis utilizar como queráis aquí le doy un nombre y aquí se lo vuelvo a dar igual pero con un con un date detalle no sé utilizar lo que queráis pero uno solo en principio aquí lo que hacemos lo dicho le damos un nombre al endpoint le damos una descripción y el tipo de autenticación si le dais key luego cuando se ha hecho el despliegue tendréis que usar una key en el en el endpoint para poder acceder a la inferencia hay tres modelos tres tipos de autenticación perdón endpoints aquí lo tenemos entramos a nuestro endpoint y si te vas a aquí bueno este está definido como key con lo cual solo te va a permitir hacer key ah si te venías aquí y podías definir qué tipo de autenticación token base por Azure ML token base ok la más sencilla para usar es una clave que la puedes compartir y luego la pones en las cabeceras de la petición las otras son bastante más complicadas pero bueno dependiendo como sea el entorno os conviene un tipo u otro lo dicho lo más sencillo es una clave que compartes y luego luego veremos como se como se añade disculpa como se añade a la a las cabeceras de la de la request aquí lo que hacemos es vamos a utilizar una imagen ya diseñada por Microsoft la cual contiene ONNX vamos a verla si nos vamos a ups aquí no a los entornos yo el entorno que exactamente que he usado si no me equivoco es este exactamente que como veis contiene ya el runtime 17.1 17.1 sobre una Ubuntu torso RT también tiene soporte GPU para este punto de inferencia no lo necesitaríamos y bueno tiene todas estas librerías os podéis observar que tiene exactamente o sea que es lo que va a hacer cuando se cree el docker y luego los requerimientos para que sepáis que es lo que va a instalar de acuerdo docker file o sea está utilizando ya esta esta versión esta versión que que ya que ya tiene que ya viene con un Python 3.10 y el Torch y soporte CUDA y supongo que tendrá bastantes cosas ya instaladas allí porque aquí no veo el 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 runtime de ONNX o sea que asumo que ya lo tendrá en el propio en la propia imagen que carga en el docker pero bueno podéis hacer podéis tomar un entorno curated que llaman o un entorno ya diseñado por Azure o podéis tomar crearos vuestro propio entorno como lo haríamos pues cuando aquí estamos creando el la imagen o sea cuando aquí creamos el entorno en este entorno pues en vez de tomar una imagen de que venga ya con el Python pues aquí le podéis pasar un conda file o le podéis pasar también si un conda file esto es un el jammer de toda la vida con un entorno conda en el cual le pasáis todas las dependencias tanto conda como PIP para que os cree un entorno donde va a correr luego el script que hemos creado allá arriba aquí como le vamos a pasar uno que ya tiene que ya está diseñado por Microsoft no necesitamos pasarle el conda imagen el perdón el conda el conda file entonces el entorno se lo definimos aquí el modelo esto es la otra forma que podríamos utilizar lo único que tendríamos que hacer en el en el script score es cambiar una línea dentro para que para que el script baje el modelo al al docker cuando está corriendo en el punto de inferencia y ese es el path que le vaya a pasar al al onnx runtime cuando cuando ejecutáis aquí cuando el init el init se va a llamar cuando se levante el punto de inferencia o sea durante el deployment una vez que que termina el deployment el último paso es que antes de que te devuelva el ok va va a ejecutar el el método init y si encontrará el el modelo en nuestro caso lo va a encontrar el local porque ahora veréis que le vamos a pasar que suba esta carpeta con todo el contenido y entonces le va como veis el el modelo está dentro en el mismo path que el script score y entonces pero lo dicho lo primero que hace una vez que que ya haya terminado el deployment que haya creado el docker que haya creado el cada vez que creas un deployment creas un docker o sea que puedes tener dentro del entry point múltiples stock múltiples stockers con múltiples modelos con de distintos tipos de distintos como se dice flavors unos con gpu otros sin gpu unos con unas versiones otros con otras versiones ahora llegaremos a eso esta es la flexibilidad que te que te da el hacerlo de esta manera en usando los puntos de inferencia manejados que como os digo no son más que utilizar el servicio AKS y si te ciñes a esta a este tipo de a hacer la inferencia usando este digamos esquema de trabajo con el init y con el run como te digo una vez que ha creado el docker lo que va a hacer el el punto de inferencia es llamarte al init y o te baja el modelo del model registry o lo subes como he hecho yo aquí este modelo era pequeñito con lo cual no había su modelo con 33,4 megas que no es nada pues lo subo ahí al al disco y me y nos ahorramos el esto para este modelo no necesitaremos un equipo una máquina que utilice gpu y bueno en principio eso sería bien entonces ahora una vez que que hemos creado como veis hemos creado el 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 endpoint luego hemos creado el entorno el modelo y ahora creamos un un deployment manage online deployment al cual le damos un nombre le pasamos el endpoint name le pasamos el modelo en este caso concreto no lo vamos a usar pero se lo podrías pasar perfectamente esto sería la lo he quitado en fin esto sería crear un modelo pondré el código antes de subirlo como puedes crear un modelo a bueno está aquí que es utilizando el tu cliente ml obtienes el modelo con utilizando el nombre y bajándote la versión y apuntando a la versión perdón bien le pasas en el entorno luego la configuración del código que vas a subir al punto de entrada code que es la carpeta o carpeta si pones un punto pues todo lo que está en este directorio donde está corriendo este notebook te lo subirá por eso me lo he metido todo en un en un directorio que llamado útiles no porque vaya a utilizarlo todo se ha sido por por vagancia en pocas palabras podría haberme creado una sola carpeta que de hecho la podemos crear la llamamos code y ya está y bueno lo podéis hacer esto sería tan simple como esto el new folder jode y ahora copiamos simplemente lo que vamos a necesitar que son estos dos los pasas aquí el modelo bien pues ahora aquí ya le pasáis code y ya está y simplemente sería eso bien luego le pasáis una un tipo de data aquí les como veis estoy pasándole un un modelo que tiene una t4 como os digo no es necesario en absoluto con una con un modelo con sólo cpu le valdría aquí he querido ver si tengo cuota para desplegar en una gpu porque puede que haga más pruebas de este tipo de deployment y quería ver si tenía cuota de gpu que ya la tengo como veis esto ha funcionado y nada lo m m client online deployments begin creator update y le pasas la definición de tu online deployment esto lo termina y como veréis cuando el full directory no sé por qué me he ido aquí en points cuando te termina tu deployment cuando creas el endpoint te crea esta parte de aquí que como veis bueno pues te viene todas las definiciones de todos los atributos que tiene y luego cuando terminas el el deployment te aparece esta parte de aquí una vez que tienes el deployment puedes ver si tuvierais múltiples deployments podrías aquí manejar qué tráfico va a cada a cada deployment como os digo un deployment no es más que un docker con un corriendo un sistema operativo y con un y con un score y como el que hemos diseñado arriba para hacer scoring tenis y si ponéis si los puntos de entrada en este no tienen por qué ser los mismos modelos lo único que sí que es cierto que cuando hagas las peticiones aunque tengáis el mismo punto el mismo punto de entrada vais a ver luego que luego utilizando un atributo en las cabeceras le vas a decir al digamos al al front que utiliza el los manage en point que el deployment utilizar para hacer la inferencia con lo cual lo que sí que es cierto que tendréis que adaptar que tendréis que tener adaptado el diccionario que utilizas como input al tipo de dato que va a aceptar ese modelo que tienes en ese en ese deployment si no te fallará es tan simple como eso pero bueno en principio podrías tener múltiples deployment del mismo modelo distintas versiones con distintos en distintos flavors por ejemplo podrías tener esto es un modelo que hace clasificación de imágenes pues ahora lo tenemos con un con un modelo de ctn ctn que es café toolkit si no recuerdo mal esto es un modelo bastante una librería bastante antigua donde la tenía donde la tenía aquí está esto la venía de café café neural network toolkit y ups que me voy pero lo dicho distintos flavors podrías tener esto hecho con eso con un otro de primer tener un un vídeo un vision transformer y en otro y en otro modelo en otro empleo en tener un un y tres vision o sea eso puedes tenerlo sin ningún problema lo único que cuando ahora llegues al punto de inferencia tendrás que especificar ahora lo veréis aquí esto es la clave cuando una vez que habéis desplegado el el endpoint os vais a consum aquí tiene y aquí tenéis lo primero un ejemplo de cómo podéis hacer una petición en varios lenguajes y luego la clave para acceder a la autenticación y obviamente el punto de inferencia bueno esto no sé qué será pero en principio no le damos mucho no le damos importancia porque esto está funcionando bien aquí vamos a utilizar tenemos unos unas simplemente unas unos unas funciones citas para para pre procesar la imagen antes de mandarla al punto de inferencia aquí tomamos una imagen cualquiera es una que he tomado y luego bueno esto está simplemente copiado de la parte de de aquí del script y adaptado como veis aquí de aquí de esta parte perdona que vaya tan rápido paizón simplemente copiado de aquí lo he adaptado entonces como veis aquí el input data no es más que eh tomamos eh la imagen la imagen está cargada con el es eh la cargamos con el mas plot lib en este caso estamos haciendo aquí un una serie de transforma la la cambiamos a escala de grises que hacemos una eh y le hacemos un redimensionamiento y la pasamos por el preproceso el preproceso en principio lo único que hace es eh hacer un resize para que cumpla con los con los eh Con el tamaño, con el shape que tiene la red neuronal a la que le vas a mandar esta imagen. Por eso os decía que si utilizáis modelos que son de distintas tecnologías, por ejemplo, si vais a utilizar un UVIT, un Vision Transformer, pues habría que redimensionar, habría que hacer un preproceso diferente. Pero una vez que tienes la imagen en el proceso adecuado, pues aquí crearías un diccionario que, como veis, en este proceso, en el run, estamos tomando el diccionario y tomamos el atributo input data. Pues esto lo que va a esperar es que aquí, cuando tú le pases en el input, le vas a pasar un diccionario que contenga un atributo data y luego la image to list, que es la imagen transformada en una lista. Y una vez hecho eso, luego aquí, como veis, vamos a codificarla en pase 64 para poder transmitir esto, el binario, en una petición HTTP. Ok, como veis aquí, como veis aquí, hacemos un DOM, esto lo vamos a transformar a una STR y una vez hecho eso, hacemos, perdón, esto de aquí, olvidaros de él, porque es aquí donde estamos haciendo la transformación a base 64. Como veis aquí, tenemos nuestro punto de entrada de scoring, esto es el endpoint, luego tenemos nuestra clave, que la hemos copiado del Machine Learning Studio, los headers, le pasamos content time, la autorización y el punto de entrada. Como os decía, este es el deployment que vamos a utilizar para hacer esta inferencia. Podríamos tener más deployments y los cuales te utilizarían con otro nombre, obviamente, y si cambia el run que tenéis en ese deployment, pues lo único que tendréis que hacer es adaptar el input a lo que está esperando el modelo. Como os digo, BIT, en vez de tener 64 por 64, que es el save que tiene esta imagen, pues son 224 por 224. Y muy bien, pues esto aquí, preparamos la request y luego se la mandamos y vemos lo que pasa. Aquí, aquí, veis, le hemos mandado al punto de entrada y nos ha devuelto neutral. No es demasiado accurate el modelo, pero bueno, en principio nos vale. No se trata aquí, no estaba tratando de enseñar de que el modelo fuera muy adecuado. Voy a hacer un segundo ejemplo, que lo haré seguramente en el próximo vídeo mañana, a la que ya tenemos prácticamente todo creado, con un segundo deployment en el cual utilice otro modelo, con otra imagen. Creo que, si seguís el canal, hace poco subí unos cuantos vídeos de trabajar con ONNX en CSARP, y en el cual utilizábamos un modelo que en principio estoy utilizando en producción, que es un modelo que te detecta, que clasifica imágenes en base a cinco categorías, que son lo que llamamos non-safe for work, y este modelo utiliza un Vision Transformer. Haremos esto, ahora que ya tenemos todo el proceso ya creado, y es bastante, y vemos cómo está esto, cómo se hace, que es muy sencillo. Pues haremos un despliegue también solo utilizando ese modelo, que me es bastante más utilidad que este otro. Este ha sido solo una prueba, y bueno, y así, ya que está hecho y está funcionando, pues lo enseño. Pero por lo que veo, el modelo no está, no es muy, no está, como diría yo, como muy bien. Hay que pensar que este modelo, la tecnología que he estado utilizando está completamente obsoleta, y bueno, ya ni se usa esta librería para hacer nada. Solo también, la lección que podemos tomar de aquí es que una... un modelo no NNX de una versión bastante antigua, ya incluso descatalogada, no sigue funcionando con una de las últimas versiones de NNX Runtime, que es la que le hemos instalado en este docker. Esto, para que os hagáis una idea, que esto nos da, pues bueno, quizás una cierta tranquilidad de que vamos a tener una temporada larga de que podamos utilizar esos modelos y no se degrada el performance, cosa que en este caso tanto... Yo creo que también hay hoy día todo este proceso de preprocessing, esto lo he traído del ejemplo. Bueno, yo no lo hubiera hecho así, ahora mismo estaría utilizando el Pillow para hacer esto. La imagen es muy pequeñita. Y bueno, pero bueno, esto tampoco, como os digo, no es el propósito. El propósito, como os digo, es ver cómo se hace un deployment de un modelo NNX. Haremos también con el OpenVINO de Intel, que también va a ser muy sencillo, muy parecido a esto que estáis viendo aquí, porque al final OpenVINO, pues tienes el modelo y, como se dice, lo cargas como aquí, el modelo en el OpenVINO lo tienes en dos... a ver si os lo digo, en dos ficheros, un binario y un XML y con eso le pasas el pad de dónde está ese modelo, tanto sea en el registro como sea en el... Si lo subes directamente al punto de inferencia, pues una vez que le hayas pasado eso, creas el Runtime apuntando al... al... al pad donde tienes el modelo y ya estás listo para hacer inferencia. O sea que esto va a ser bastante sencillo. Y esto que veis aquí, lo mismo os vale para un modelo de Computing Vision, uno de NLP, un LLM, cualquiera de ellos. Esto que estáis viendo aquí os vale para ello. Lo único que os va a cambiar es si aquí esto estáis trabajando con LLM, LLM, pues este método Runt tendrá que estar adaptado a hacer inferencia con ese modelo. Imaginaros que tenemos un Transformer, un LLM, que necesitamos una Pipeline hecha con Humming Face Transformer. Pues aquí en el init cargarás el modelo y con la clase adecuada, con la causa LLM o la que sea. Y aquí cargaréis el tokenizer y luego en el input data usaréis la Pipeline. Aquí defines la Pipeline también. Como veis aquí está definiendo como variables globales. Pues aquí las variables globales pueden ser Model, Tokenizer y Pipeline, por ejemplo. Y luego aquí en el input data, aquí recibes un input data y aquí lo único que haces es trabajar con tu Pipeline de Transformers. Exactamente igual. La Pipeline puede ser Transformers, puede ser el Runtime de ONNX, puede ser el Runtime de OpenVINO, puede ser lo que tú quieras. Conforme cargues en el init el modelo y lo dicho, ya sea bajándolo del Model Registry o cargándolo como lo hemos visto en este tutorial directamente sobre el Docker, pues esto te va a funcionar. Porque es que no hay más. Si tenéis las librerías en el Docker, tenéis el modelo localizable y la inferencia es la adecuada, pues lo único que le tenéis que pasar es el dato en la forma adecuada. El resto es exactamente lo mismo. No obstante, para hacer reinforcement de todo esto, pues haremos un segundo vídeo para ver cómo funciona todo esto. Y luego, pues bueno, borramos el punto de entrada pues para no gastar recursos, porque como bien sabéis, un punto de inferencia, especialmente este que tiene una GPU, pues cuesta dinero y bueno, no está subiendo mucho, pero ya subirá en todo caso. Y borráis el recurso que para desplegar, si ya tenéis el procedimiento hecho, pues es bastante, bastante sencillo. Y eso es todo. No hay más que explicar. Lo dicho, si cualquier cosa, sobre todo la parte de inicial, de cómo se crea el cliente. Esto, como os digo, hay, bueno, si no hay 10 o 12 vídeos de cómo se trabaja con el Azure Machine Learning Studio en el canal, tanto en español como en inglés, no hay ninguno. O sea, que esto está bastante explicado ya. Si tenéis alguna duda, escribidme en los comentarios del vídeo y os apunto hacia el vídeo adecuado. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad y que para vuestro trabajo, para vuestro estudio, para vuestro entrenamiento, para cualquiera que sea la razón por la que estáis viendo este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal si no lo estáis ya y bueno, hacer comentarios, dadle un like y compartir con amigos y colegas pues para ayudarme a crecer en el canal. Venga, un saludo. Hasta pronto.